Ahora juega Superastro en tu celular a través de la aplicación VagaTodo. Regístrate, recarga y juega con el astro que te hace millonario desde 500 pesos. Autoriza con juegos. Ingresa ahora mismo al resultado de la lotería.com. Así tendrás los resultados en la palma de tu mano. Gane rapidito y duerma tranquilito. Hola, bienvenidos al sorteo del Chontico Noche. Gane rapidito, duerma tranquilito. Hoy nos acompañan las delegadas quienes... Atrévete a ser millonario, juega chance millonario y sorpréndete con su acumulado superior a mil millones de pesos. Juégalo en todos los puntos de chance del país. Continuamos con nuestra segunda balota. Es la número... Repite, cero. Vamos por la tercera balota. Es la número... Cinco. Y nuestra última balota para conocer el número ganador de esta noche. Es la número... Tres. Estos videos para ver más resultados. Gracias por ver este video y mucha suerte.